¡Muy buenas a todos! Yo soy Kaos y nos encontramos en los enfados más épicos del canal Si, mi mayor enfado, como dice el título ¿Por qué? Bueno, lo van a ver, es que me da risa, de hecho hasta verlo yo mismo Me da una risa porque fue en un directo, o sea, al final de los enfados van a ver una serie de enfados que me he sacado estos días Intentando grabar y todo eso, pero al final van a ver uno de los enfados más épicos Y de los cuales me causó más gracia realmente Porque, bueno, fue un enfado que me saqué en un directo para explicar un poco brevemente, podríamos decir Un enfado que fuera un directo en el cual me quería 3 de la nuclear Simplemente voy a decir eso para no dejarlo, digamos, para no decir completo todo Pero fue un enfado, la verdad es que fue impresionante, o sea, me da mucha risa Quería mandarle unas disculpas sinceramente a Tuxu Porque fue a él principalmente a quien insulté Claro que realmente, digamos que se lo merece, pero no fue la forma realmente de tratarlo Así que de aquí le mando unas disculpas Y bueno chicos, como recomendación, antes de comenzar a ver estos enfados Agradecería mucho que le bajaran el volumen un poquito solamente a los audífonos A los parlantes, a donde sea que estén viendo este video Así que chicos, sin nada más que decir, los dejo con este súper, súper enfado Así que nada más que decir, los dejo ahora con el enfado ¿Pero qué hueá? ¿Están todos haciendo que glitchen en esta partida? Es que... ¿Qué hueá estáis haciendo ahí hueón? De verdad, malo culiao, ni siquiera dejas de apuntar, pues hueón Malo culiao, loco, malo culiao Es que conchetumare, hueón, andan de dos estos culiao, hueón No andan de dos, no pueden andar solitos, hueón Malo culiao me mata, ¿cómo me mata ese malo culiao, hueón? Impresionante, hueón Ah, conchetumare, hueón Es que mira, el otro culiao pasa de largo, pero no Andan de un culiao atrás, cubriéndole la raja al conchetumare pa' matarme Quizá andan cubriendo la raja estos culiao No pueden andar jugando así normal, no Tienen que andarse cubriendo la raja los malos culiao ¿Qué? ¿Ese conchetumare se cree calamar, hueón? ¿Qué hueá se cree que está todo el rato debajo del agua ese culiao, hueón? Listos para atacar No me lo puedo creer, es que es impresionante, hueón, impresionante ¡Qué campero conchetumare, hueón! Heria un campero de mierda, Wolfman, culiao, hueón Heria el hueón más rata que he conocido en mi vida, hueón Mira el conchetumare con la escopeta por la espalda, maricón reculiao ¡Malo culiao, me mata con la escopeta de la conchetumare! ¡Qué campero! Heria un hijo de perra, hueón, heria un hijo de perra, campero culiao Impresionante, hueón, impresionante el como campean estos culiao Compañero, es que Boris, hueón, no mira pa' atrás, hueón Es que no mira pa' atrás mi compañero el conchetumare No, tiene la mira al frente y no se mueve de ahí Tiene el análogo malo, no sé qué, hueá Este culiao va a venir por acá Es que me mata, me mata, po', hueón Me mata ese culiao malo a mí Puta, mi equipo no se mueve, hueón Tengo que salir yo a buscarlo, hueón Me quemo, culiao, está todo atrás metido por la chucha Mira el campero culiao, hueón El campero conchetumare Oh, el culiao, rata, hueón, rata, culiao Ah, mira, otro culiao más, mira Ay, qué ratón me está esperando el conchetumare, hueón Ratón, culiao, hijo de la perra, hueón Puta, la hueá, hueón, tan esmanada, loco, de verdad No se me... ¡Aaah! ¡Vamos a matar! ¡Y ganamos, po', hueón! Igual ganamos, pero no me hice la final ¡Yo! ¡La puta madre, hueón! Toma Conchetumare, hijo de la perra Ahí tenés malo culiao por campero, hueón Por campero, ratón Conchetumare, hueón No se me añan más bandera, hueón, de verdad Yo no he visto más, no he visto que lo he visto, no he visto que lo he visto Igual? Todo Conche su madre Conche tu madre, me matan ni al guan que estaba ahí ni por la triunfa HADR a la espera de órdenes Pero Tony, para que viva el espectro? No wey, pues Tony, no, pues wey es un buen rocha 25, pues cabros culiados Ya, no le exploto, espera Yo tengo un hater, yo tengo un hater la primera ronda y todavía no lo tire Apura que es matar cabroso, porque si no no te veo Si, si caché No, pues no me los robes tampoco, pues wey Te tome nada, te tome nada, wey Cuatro de la nuclear, cuatro, 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 cuatro No me robes las bajas, déjenme todos los que están allá, déjenmelo Wey, aunque los maten cabros, culiados porfa Tiene el hater, tiene el hater, creo que hay todo un pro Wey, estoy estiritando como mierda, no sé por qué Bueno, es obvio por qué, pero no Conche tu madre, cabros culiados Chúvenme el pieco, wey Que wey, ese wey es face, conche tu madre Agua! Habella también me mató, agua Gile, conche tu madre, hay que, échate, ese weyon del Tuxo tu Tiene 7, ¡captura el perro culeado! ¡A hueá, hueón! ¡A 3 de la nuclear, concha de tu madre! ¡A hueá! ¡A hueá, hueón! ¡Ah, que enfermo! ¡Enfermo el cabro culeado, hueón! ¡Tiene no sé, hueón! ¡A hueá, hueón! ¡Suscríbete al canal!